Dámalos al 0295-263-4310 Porque en Murasa la economía y calidad van de la mano Murasa Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa A partir de este momento Gerardo Méndez Castillo en Son Por Neo Espartana 105.5 FM Puro sabor 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 sabor Puro sabor Puro sabor Puro sabor Puro sabor nada más y nada menos que con el trabuco venezolano y con el grupo mango se destacó Joey Ruiz y se nos fue definitivamente antes de tiempo, pero aquí estábamos recordándolo para ti mi China, para ti y este segmento musical que viene a continuación se lo vamos a dedicar en pleno a otro talentazo venezolano, el que representó en su oportunidad la orquesta Salsa Mayor, cuando luego de la salida del sonero del mundo Oscar de León pasó a denominar se nuestra orquesta, la Salsa Mayor, que la dirigía el bailero Alfredo Padilla, habían tres grandes en el tren delantero, Pellín Rodríguez, el Boricua, Carlos el Grande el Panameño y Leo Pacheco el Venezolano, los tres en la parte vocal y por supuesto nos regalan este temazo y luego vamos a escuchar un tema homenaje a nuestra Salsa Mayor con la Nobel Agrupación Palo Mayor. En primer término, compay, póngase duro, suelta la Gildred y luego este homenaje que es un popurrita está bien sabroso y sé que lo van a disfrutar. Gerardo Méndez Castillo compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar, aquí usted no me adivina, aquí usted no me adivina, aquí usted no me adivina, ¿cuál de los dos está primero? el que tiene la comida, o el que le tocó el caldero, compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar, compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar, compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. Yo le voy a contestar, oiga, yo le voy a contestar, oiga, yo le voy a contestar, oiga, yo le voy a contestar, pa' que no caiga en el suelo, yo le voy a contestar, pa' que no caiga en el suelo, si tú eres un buen cantante, yo también soy buen sonero. compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar, compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. No por mucho madrugar, oye, no por mucho madrugar, no por mucho madrugar, amanece más temprano, no por mucho madrugar, amanece más temprano, el sol sale para todos, te equivocaste mi hermano, compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar, compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. Yo conozco al güey que baja, compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. Dicen que te clano ve, 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 porque tiene catarata, dicen que te clano ve, porque tiene catarata, tíramele un beso en plata y quieras que te lo ve. compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. Oye, que viene lo bueno, Puerto Rico, Venezuela y Panamá. Gozalajara. Gozalajara. Compay, ponga seguro Y ahora sí que vamos a gozar Compay, ponga seguro Que vivan, viva Manamá Compay, ponga seguro Yo nací en esta ribera del Arauca, mi rador Compay, ponga seguro Preciosa te llaman las olas del mar Compay, ponga seguro Porque vengo tomando mi tambor ¡Eh! ¡Eso ya no está! ¡Vive! ¡Vaya! ¡Va y ponga seguro! ¡Oh, pese duro, mi compay! ¡Va y ponga seguro! Porque yo vengo por lo seguro ¡Va y ponga seguro! ¡Viva, viva, 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 Música 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 No, no puede ser, no, vivir sin ti No, 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 no puede ser, mira vivir sin tu querer No, no puede ser, no, vivir sin ti Oye, tú sabes mira negrita, yo te quiero a ti mujer No, no puede ser, no, vivir sin ti Ahora me gustas más negrita, como te quiero yo a ti Oye, de América Latina para el mundo, esto es Pueblo Mayor Oye, y lo escuchan en Colombia, Puerto Rico, Panamá, México lindo, Costa Rica Y me preguntan que de donde, de donde más, de Venezuela Música Música Y por eso, y por eso te traigo esta ruta con palomayor Te grita, para hacerte feliz Música 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 Pero mamita rica, que no, que no, 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 no puede ser, no, vivir sin ti A mi me puede faltar el cielo y las estrellas, no, 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 no me falta el plan No, no puede ser, no, vivir sin ti Música De los jardines del valle de la calle 13 para el mundo, que de donde es, de Venezuela, palomayor Sí señor, de Eduardo Mundaraín, el conguero y director de la orquesta palomayor Como homenaje a este tema, este tema en específico como homenaje a este popurrit Mejor dicho, porque comenzamos con el bolerito son Ciego de amor Homenaje a nuestra orquesta, la salsa mayor Con Carlos el Grande, Pellín Rodríguez de Puerto Rico, Carlos el Grande Panameño y por supuesto el gran Leo Pacheco, como representación Venezolana Alfredo Padilla en la dirección musical El hombre que hace a estrellas las baquetas que hacía Lamentablemente, se nos fue en el año 2009 Si la memoria está totalmente fresca Para esos días de octubre, está por cumplirse ya el quinto aniversario de la desaparición de Alfredo Padilla Buen amigo en lo personal Buen amigo Saludos a tanta gente que está conectada a través de perlavisionradiotv.com Al pana Luis Villacorta, el gordo Amigo de tantos años Azdelín José Saludos Al pana Víctor Padrón Gracias, hermanazo Por estar allí Por estar allí Ay, Dios mío Desde el Zulia Reporta en sintonía Al Eduanis Peroso Saludos también Gracias, 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 gracias 0414-793-00-07 Para tu mensajería de texto también puedes llamarnos a través del 267-48-00 267-48-00 Momento de hablarte de publicidad Momento de hablarte de Frigorífico Los Tabares Porque Frigorífico Los Tabares es mucho más que el mejor frigorífico en la isla de Margarita Mucho más, de verdad Mucho más que un buen frigorífico Frigorífico Los Tabares es especialidades Son exquisiteces Son delicateces Es frescura total Con nuestra área de autoservicio Con la charcutería preempacada Pero del día Con total frescura Para los amigos que tienen ventas de parrillas Pues la super promoción del chorizo parrillero En tan solo 70 bolívares el kilo Por la compra de 10 o más 70 bolivarianos Demasiado Demasiado barato Demasiado poquito El chorizo casero Y esto si no es para los parrilleros Para todos nosotros Desde un kilito No hay que comprar gran cantidad Desde medio kilito Además si deseas El chorizo casero De res y de cerdo Por tan solo 100 bolívares El chorizo especial Mixto Con lomo de cerdo La carne es Totalmente magra El chorizo de pollo El chorizo mixto El chorizo de carne El parrillero El ahumado Las brochetas Las croquetas El filet mignon El churrasco Nuestra operadora Gildred Carrillo Entra a la una del mediodía Y ya a esta hora 6 con 23 minutos Pues Tiene un poquito de filemón Entonces Cada vez que hablamos De los tabares A quien no se le va a hacer agua La boca Por Dios El tibón stick Una delicia Y además Te ofrecemos la posibilidad La comodidad De hacer tu pedido Vía telefónica A través del 262-2141 El 262-1477 O mejor aún Desde internet Accediendo a www.frigorificolostabares.com Frigorificolostabares Allí no solo te tomamos el pedido Sino además que te asesoramos En Frigorificolostabares Allí en la página www.frigorificolostabares.com Encontrarás Datos Tips Consejos Recomendaciones De que tipo de carne Comprar De como pedir el corte Milanesa Para bistec Churrasco En mariposa Como lo quiere Dependiendo de lo que usted necesite De lo que usted desea hacer Allí Hay una información Totalmente amplia Y muy detallada A la vez Para que usted Haga la mejor compra Y por supuesto Se lleve a casa Lo más fresco Lo que ofrecemos En Frigorificolostabares Frigorificolostabares En carnes Satisfacción total Avenida Joaquín Maneiro Pan Patar Y el consultorio odontológico GeoDen Sigue brindándote Lo mejor En odontología estética Odontología estética Y también para tu salud bucal Ortodoncia Blanqueamientos dentales Tratamientos de conductos Prótesis Fijas o removibles Exodoncias Cirugías Bucales Ortopedia infantil Odontología pediátrica En GeoDen GeoDen Consultorio odontológico En la calle Libertador En Santa Ana del Norte Teléfono 872-5833 872-5833 Es el consultorio odontológico GeoDen Trabajando en horario corrido Desde las 8 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde 6.25 minutos Identificamos la estación Y en breve continuamos Con más de Gerardo Méndez Castillo En Son Publicidad Hola amigas y amigos Les habla Conchita Tiniacos Y quiero invitarles A que me acompañen De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana A su programa Vida Natural Por Neo Espartana 105.5 FM Los espero Parador Campestre Solar De Salamanca Tu parador familiar En la isla de Margarita Es para toda la familia Y saborear exquisitas pizzas Marisquería Y frutos de mar Además Frescura En parrillas de carne Pollo Y mariscos Parador Campestre Solar De Salamanca Es ideal Para eventos Sociales Y corporativos Con amplio estacionamiento Estamos en la avenida 31 de julio Vía Playa del Agua La Asunción ¿Quieres escuchar Y ver algo diferente En la web? Perlavisionradiotv.com Perlavisionradiotv.com Es una plataforma Pionera Con su propia Estación de radio Televisión Comunicación Interactiva En doble vía Desde Margarita Para Venezuela Y El Mundo Contamos Con un equipo De moderadores Nacionales E internacionales De primera línea Perlavisionradiotv.com El Mundo A Tus Sentidos Hábitat Insular De la Isla De Margarita El número uno En anime Para la construcción Hábitat Insular Distribuye Anime Para techos Paredes Cabas Y aislamiento térmico Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi Galpón Bazar de Lunes Municipio García Contáctanos Por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartana 105.5 FM Que me vi en farsante Yo que te vi Nacer Tú dices que eres cantante Y te gusta componer Tú eras el que pedías A las orquestas un chance Y ahora te crees famoso Y ya no tratas a nadie Tú crees que estás arrollando Y quieres ser el primero Pero córtate a la altura Porque no todo es dinero No sé si cantas balada No sé si eres pereñero No sé si cantas corridos Pero tú mueres al celo La salsa hay que sentirla En el alma caballero Porque siempre desafinas Porque tú no eres al cero Si no te gusta la salsa Dura y divina Porque tú no eres al cero No eres cantante de barrio No eres cantante de esquina Porque tú no eres al cero Y mucho menos sonero Porque tú no eres al cero No tienes swing, swing, swing callejero Porque tú no eres al cero Porque tú no eres al cero Reniega de tus raíces Y así te dicen salcero Porque tú no eres al cero Y que sonero Este, si es sonero De Wilson Silva Dilo Marcito El oso El orgullo de tu raza ¿Dónde quedó? Contigo mira, yo no quiero na' El poquito de humildad Se te perdió Contigo mira, yo no quiero na' Adorrante, necio y majadero Contigo mira, yo no quiero na' No te gustan los tambores Ni el sonido de los cueros Contigo mira, yo no quiero na' Es que contigo yo no quiero na' René Rodríguez Tú dices que eres cantante Que eres arreglista Porque tú no eres al cero Pero del zoneo y de la salsa No tiene ni una pizca Contigo mira, yo no quiero na' Tus temas no tienen goña Ni el solo del conguero Porque tú no eres al cero Escucha bien Esto si es salsa, caballero Dilo mira, yo no quiero na' Salsa pa' los rumberos Salsa pa' los rumberos Porque tú no eres al cero Contigo mira, yo no quiero na' Soy el soltero Más solicitado Solicitado Sí, soy En el sol Soy el soltero Más solicitado Solicitado Sí, soy En el sol Soy el soltero Soy el soltero Más solicitado 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 En el sol Parece que prefiero La vida de soltero Pero de hecho Esta es una Terrible situación Me encuentro rodeado De chicas todo el tiempo Más no quiero saber Más no quiero saber Nada de amores Soy el soltero Más solicitado Solicitado En el sol Solicitado Se dice que prefiero La vida de soltero Pero de hecho Esta es una Terrible situación Me encuentro rodeado De chicas todo el tiempo Más no quiero saber Nada de amores Soy el sol Soy el soltero Más solicitado 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 En el sol Soy el soltero Soy el soltero Más solicitado 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 Anda, cásate, soltero, cásate, soltero Yo no me caso, porque me gusta la rumba, el vacío Anda, cásate, soltero, cásate, soltero Es que el matrimonio, vida, no funciona, digo yo ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Ya te lo dije ¿Qué es lo que pasa? ¿Te gusta la salsa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te gusta el vacilón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y la muchacha? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo mío ¿Qué es lo que pasa? ¿A mí y yo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ojoja! ¡Eso nada! ¡Eso nada! A usted le explico ¿Qué será lo que pasa? No me gusta el sacrificio No me gusta el sacrificio ¿Y por qué no te casas? Porque llego tarde a casa ¿Qué será lo que pasa? Y además no tengo plata ¿Y por qué no te casas? ¿Y por qué no te casas? ¿Qué es lo que pasa? Eric Franceschi Dejamos la chuleta por acá Un poquito lejos Pero aquí está Aquí está Ya Tremendo Eric Franceschi El soltero De su primera producción discográfica Como solista Recuerden que Eric Franceschi Tuvo una época Pues De ensueño Cuando estaba con Nati Con el maestro Natividad Martínez Que ya tiene Treinta años De trayectoria musical Cuando Tomamos como punto de partida Nati y su orquesta Pero antes estaba con Nati y su charanga Y mucho antes Nati fue Integrante nada más Y nada menos que Del sexteto Juventud Que por cierto Este domingo Que acaba de pasarse Le hizo tremendo homenaje En La estancia En el centro de artes La estancia En Caracas Brazo social y cultural De PDVSA Pues Raimundo Y todo el mundo Estuvo allí Todo el mundo Quería participar Federico Betancur Y su combo latino Con magia caribeña Con Bueno De verdad que eso fue un rumbón Que a veces añoramos No haber podido estar allí En la capital Para El domingo pasado Porque se hizo Tremendo homenaje A Tabaco Y con Tabaco Fue que comenzó Precisamente Natividad Martínez En la flauta Luego de esa pasantía En la orquesta Y en la charanga De Nati Pues Eric Debido a su Talento vocal A su improvisación Y a su carisma A su Indiscutibles dotes Como cantante Como salsero Pues decidió Dar el paso A Solista Y este Este tema Este tema Es De esa primera producción Discográfica Como solista Donde también Pegó Muchísimo Y me atrevo a decir Incluso Que es el tema Más emblemático De Eric Franceschi Fantasía herida De vuelta Con la cara larga Y las manos vacías Ese Ese mismo Eric Franceschi ¿Por qué lo traemos A colación hoy? Porque está De cumpleaños Hoy Medio cupón Quien lo diría Y lo joven Que se ve El maestro Eric Franceschi 50 años Medio cupón Hoy de cumpleaños Eric Franceschi Y anterior a eso Escuchamos a otro Cumpleañero también El buen amigo René Rodríguez El barítono El barítono De la salsa Con su más reciente Producción Fresquita De este año Apenas Un par de meses atrás Salió al mercado Musical venezolano Tú no eres salsero La canta el mismo La compuso el propio René Rodríguez Quien Es del estado Miranda Por cierto Y además Cumple funciones También como Como DJ O como disc jockey Radial Tiene su propio Programa de salsa En cualquier Rumba No Corregimos En clave de rumba En clave de rumba Y esto si es sabroso Cuando un músico Cantante Tiene su propio programa Porque hablan Con muchísima propiedad Y tienen mucho material Pues de sus colegas Con bastante frescura Adiós Gracias Nosotros también Estamos pues allí Con muy buenas relaciones Para traerles a ustedes Siempre Material Bien fresco De lo reciente Porque no solo La salsa vieja Es la buena No solo Hay mucha Y de mucha calidad En la actualidad Tú no eres salsero Con René Rodríguez Y el soltero Con Eric Franceschi Momento de hablarte De publicidad El consultorio Odontológico Geoden Ese gordito Esa gordita Bueno Tienes unos kilitos De más En el consultorio Odontológico Geoden Colocamos La malla Supralingual Para que pierdas Peso De manera Rapidísima Y segurísima En San Solo Cuatro semanas Y semanalmente Te hacemos tu chequeo Tu revisión semanal No es que ven Te ponemos la malla Y ven en un mes Cuando se te quite No No, 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 no Somos profesionales Que conocemos bien La materia Y te asesoramos Además Nutricionalmente Para que de verdad Tengas garantía De que esos kilos Que pierdas No los recuperes Más La malla Supralingual En el consultorio Odontológico Geoden En la calle Libertador En Santa Ana Municipio Gómez Con la doctora Yuli Miró Una técnica mínimamente Invasiva Muy fácil de retirar Muy fácil de colocar Y de retirar Esta malla Supralingual Realmente Las molestias Son casi que Inexistentes Disminuyes De 5 a 10 kilogramos En tan solo Cuatro semanas Así que No hay mejor manera Para bajar de peso De forma rápida y segura Que con la malla Supralingual Y en el consultorio Odontológico Geoden A un precio Sin par Te la ofrecemos Llámanos A través del 0424 863 7647 0424 863 7647 Frigorífico Los Tavares Toda una institución Frigorífico Los Tavares Toda una tradición Frigorífico Los Tavares En carnes Satisfacción total Frigorífico Los Tavares Visítanos En www.frigoríficolostavares.com O llámanos Al 262 1477 O el 262 262 2141 2141 Frigorífico Los Tavares Un churrascote La carnita Para guisar El pollito La suprema De pollo El pavo La charcutería El jamón De pavo Súper sano El jamón De pechuga De pollo El aceitico De oliva Las legumbres Frescas En la zona De autoservicio Ya preempacadas Listas Para tu ensaladota Súper sana Y súper sabrosa También La consigues En Frigorífico Los Tavares Frigorífico Los Tavares En carnes Satisfacción total A 100 metros De la entrada En Pampatar Avenida Joaquín Maneiro Frigorífico Los Tavares Recordándote La súper promoción Del chorizo Parrillero Para los amigos Con ventas de parrilla A partir de 10 kilos O más Por tan solo 70 bolivarianos 70 bolívares 70 Que es Mismo No puede ser Claro que sí Acércate a Frigorífico Los Tavares Y lo compruebas 6.43 minutos Seguimos Seguimos Con más Un tremendo tema Vaya colocándolo allí Amiga Gildred Carrillo El flaco de oro Frankie Vázquez Con nuestra orquestaza Bailatino En vivo Este Temazo Alabanciosa En 1992 91 Que lleva por título Alabanciosa Mendoza Esto es para ti Yo nunca pretendí Mujer Quererte a ti Y tú andas diciendo Que yo Te dije así No seas Alabanciosa ¿Quién te dijo a ti Que yo iba a querer A una mujer? A una mujer De tu proceder No seas Alabanciosa ¿Quién te dijo a ti Que yo iba a querer A una mujer? A una mujer De tu proceder No seas Alabanciosa 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 Yo no te enamore Alabanciosa Yo no te enamore Con tu vuelvecito Que sabe mover Alabanciosa Yo no te enamore Yo sin tu cariño Me siento muy bien Alabanciosa Yo no te enamore Lo que hiciste conmigo Lo harás con Miguel Alabanciosa Yo no te enamore Yo te vi en la esquina Echando pie Alabanciosa Yo no te enamore Con tu povería No me engañas Raquel Alabanciosa Yo no te enamore Yo solo quería Una noche de placer Alabanciosa Yo no te enamore Eres tan bonita Y no sabes querer Alabanciosa Yo no te enamore Si es que tú te me pareces Lucifer Alabanciosa Yo no te enamore Por alabanciosa No te vuelvo a querer Alabanciosa Yo no te enamore Si saben que no te quiero ni ver Alabanciosa Yo no te enamore Tú no puedes acercarte Me mujer Alabanciosa Yo no te enamore Soy demasiado para ti Óyeme bien Ahora en la huya Venezuela ¡Venezuela! Ahí es Ahora, ahora Venezuela Por alabanciosa Los quiero No, 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 no me enamora a mí Con ese estilo que tienes, mamita Yo no te quiero a ti No, 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 no me enamora a mí Yo quisiera saber lo que yo he hecho Para que me trates así No, 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 no me enamora a mí Dígese tú porque quieres que ya te digo Tú no me engañas a mí No, 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 tú no me enamora a mí Oye, te conocí, ni siquiera con verme tú me dijiste así No, 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 tú no me enamora a mí No me enamora, no me enamora de esa manera Oye, que no me gusta a mí No, 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 tú no me enamora a mí Sigue tu rupa tranquila, oye, que no me moleste así No, 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 tú no me enamora a mí No, 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 tú no me enamora a mí No, 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 no me enamora a mí Y que me diga que todita la mujer son iguales Ya lo vengo a recibir No, 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 no me enamora a mí El agua se está botando Pero ya la recogí No, 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 limpia No, no me enamora a mí Pero su nombre verdadero es Efraín No, 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 tú no me enamora a mí Manquete Ahora con ustedes El otro Felipe Blanco A la fría A la fría Donde está el pañuelo y la cuestión Levántese pañuelo A la fría ¡A la fría! ¡A la fría ¡A la fría! Música Ahora los trombones de la falsa Franklin Espanuelos Música 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 6.51 minutos de la tarde Tremendo rumbón alabanciosa Yo no te enamoré Con bailatino Marcial Istúrez estaba allí todavía Y por supuesto el maestrazo Edgar Dolor Quijada Ese tremendo solo Esa descarga de cueros durísima En la tumbadora de Felipe Blanco Bueno y los trombones de Eliel Rivero Y del que es de Capaya Nada más y nada menos Que el maestro del trombón de bailatinos Tremendo Los dirigidos por el maestro Cheo Navarro En el bongó y en los timbales Johan Muñoz El otro Johan Muñoz Y Eliel Rivero De verdad Tremendo Nos vamos Nos vamos Con la crítica precisamente Nos vamos a ir con La orquesta la crítica Es Un Temazo Que tenemos seleccionado Para ponerle punto final Por lo pronto nos despedimos Gildred Carrillo Estuvo en el control técnico Luis Felipe Roquet En la edición y montaje Por supuesto En la coproducción del espacio Los señores Víctor Prada Vallés Y Miguel Oviedo Soy Gerardo Méndez Castillo Y hasta aquí llegó el son Todos Estuvimos bajo la dirección Del licenciado Ramón Roquet Nos vamos En nombre del consultorio odontológico Geoden Geoden En la calle Libertador En Santa Ana del Norte Y también gracias A Frigorífico Los Tavares www.frigoríficolostavares.com Visítanos En la avenida Joaquín Maneiro Pampatar Nos vamos Les decimos Chao y gracias A través de Perlavisionradiotv.com Y a través de Neo Espartana 105.5 Única y original La FM Desde Margarita Para todo el oriente venezolano Gracias por estar allí Chao Y mañana A las 6 en punto Cuento contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Música Como homenaje cariñoso y sincero hacia Miguelito Valdés Mr. Babalú ¡Gracias! Rumba, rumbero Rumbero, 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 si tú lo cantas me muero, me muero, me muero Rumbero, rumbero, oye el sonar de los cueros que tocan repiqueteando Y las maranjas cantando el alma del sonero Rumbero, 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 rumbero No donde me muero, rumbero, rumbero Rumbero, 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 rumbero Rumbero, 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 rumbero Ya se ha formado el guate en mi criollo solar Ahorita se forma el frete al comenzar yo a cantar Rumba, rumbero, balonzonero Ya se ha formado el guate que en mi criolla solar Mira, viene caminando el famoso rumbero Rumba, rumbero, balonzonero Y la gente no sigue por ahí Porque marca el sendero Rumba, rumbero, balonzonero Repito, marcando el sendero Cantando, alegrando al mundo entero Rumba, rumbero, balonzonero Y yo sigo así preguntando ¿Dónde irá? A ver que aprendo La, 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 la Voy a cantarte suave, mira Porque me siento contento Rumba, rumbero, balonzonero Tú no me ves, pero estoy bailando Y la alegría me sale de adentro Rumba, rumbero, balonzonero Oye Rumba, rumba, rumbero, rumbero Ven que yo te quiero Hasta aquí el son de Gerardo Méndez Castillo Gracias por acompañarnos En Nuevo Espartana 105.5 FM Publicidad